¡Suscríbete al canal! En la Fórmula 1 Y la verdad es que tener un español en la Fórmula 1 A seguidores que Como yo, que llevan más de 25 años Por lo menos, siguiendo la Fórmula 1 Nos encanta que haya un español Al que apoyar Y al que le joda Que se dé con un canto nociente Pues bueno, la metodología cambiante Vamos a ver como nos sale Blandos, ingeniero de pista Salir a pista Vamos a ver como se nos da Porque me parece que he rodado Dos o tres vueltas aquí en Sufuka Y comparando los tiempos que había hecho Anteriormente En Sufuka Yo así lo hice el otro día, el viernes creo que fue Digo a ver como, que tiempo hago Y viendo los tiempos de la pole, pues me sacaban como Nueve segundos, ¿sabes? Una bestialidad Bueno, sale Rosberg primero Salgo cuarto Más a sexto Y a la caza de Vettel Vamos, venga Xafros Veamos ya Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Segundos Buena salida como siempre hace Fernando Tengo un hueco Un hueco Rosberg Dame un hueco Que te viole el ano Juegame un huequecito Ahora en la curva La curva esta Yo he de decir que Sufuka Aparte que está en Japón Y a mí me apasiona Japón Para mí es uno de mis circuitos favoritos Es que me encanta Porque Aparte es muy completo Venga Nos ponemos primeros Vettel no sigue las telas Rosberg Venga, va Yo creo que uno de los mejores adelantamientos Que he visto yo en mi historia Aparte de la de Montoya A Michael Schumacher En la parada del autobús Fue aquí Ver a Fernando Y creo que fue a Kimi Adelantar a Michael Schumacher Eso para mí Fue bestial Pero bestial, eh Y más con coches sin control Sin control de la acción Que ya me parece que ya No tenía en control de la acción En aquella época No lo sé, no me acuerdo muy bien De todo no me puedo acordar Pero bueno Venga, un poquito aquí Este sector me encanta Porque es súper Serpenteante Es que lo que les digo Suzuka lo tiene Lo tiene todo Es como Como Spa Él tiene el encanto ese de Spa Que he hecho mucho de menos En los circuitos Como en los circuitos nuevos, ¿no? Que no tienen Tanto encanto Como Como los antiguos Joder, macho Esto es difícil Pues esto yo lo que creo Que no habría visto Ver a todo el mundo Que es a Fernando En la vuelta 2 O sea, darle 4 segundos a los demás Sinceramente Como digo Ya casi todo el mundo Me dejamos correr aquí El coche un poquito Ay, ahí me ha ido mal Esa curva, ¿eh? Yo sin poner Es que es ni nada Mira si voy sobrado, tío Mira si voy sobrado 130R Vale Voy Qué tiempo hago Es que fíjate, tío Es que fíjate Estoy haciendo un 37,8 Y ahí Y el sábado Estaban haciendo ellos 31,1 30,0 Creo que estaba La pole de Weber Creo que fue 39,30,0 39, leche Yo creo que lo han mejorado Eso Porque yo me acuerdo Anteriores Fórmulas 1 Que te hacías Tiempos Iguales que lo que hacían ellos Incluso más bajos Y yo creo que en ese aspecto También han mejorado Mucho este juego Wow, un segundo menos En esta vuelta Yo puedo contar El truquillo Así más o menos De los que Yo me conozco Del juego De anteriores años Y todo eso Os puedo explicar Yo que sé Veras cosas De cómo entrar Las curvas De cómo hacer correr El coche Dejar de hacer correr Todo eso Si queréis que haga Un vídeo También así Me lo decís Y yo Yo enseño Pequeños trucos Y cosas de competición Que ir aprendiendo Algo de mi carrera Tengo carrera De Mecánico También he estado Haciendo tonterías En la competición Y aprendí muchas cosas En el tiempo Que estuve Metido allí Y aprendí muchas cosas Sobre todo hablando Con los pilotos Y todo eso Os aprendí muchas cosas Y siempre intento Parlasmarlo aquí En el juego de carreras Porque lo único Si no puedo plasmarlo Porque Como no sean unos cars Tampoco puedo hacer Mucho más Pero sabemos Que esto Este deporte Es muy jodido Por eso Por lo que cuesta No tenemos que joder Aquí Lo normal Iba a decir Los humanos Normales y corrientes También Con los videojuegos De carrera Porque no podemos acceder A ellos Para mi sería un puto sueño Poder conmucir un cacharro De estos He hecho récord de sector ¿Quién tiene puto récord Del primer sector? Bueno Con Rampes Ya tenemos casi El target ganado De la parada Boxes Que no nos toca Entrar a Boxes Pero bueno A ver cuánto le metemos Ahí tiene que haber Proyectado mal la pista Ahí he perdido tiempo Venía 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 mucho más Mucho mejor Un 37 Pues no he hecho Vuelta rápida Es que los neumáticos También ya se van gastando Y no entra El coche Igual en las curvas Sé que a veces Me equivoco Con las marchas Las voy metiendo Y subiendo Mejor la tendría Que hacer todo En una misma marcha Pero también Es un poco El estilo de conducción Que tiene cada uno No sé Bueno Récord del primer sector Va Récord del primer sector Vamos Mierda Eso es por ir buscando Ya los límites Eso es lo que pasa Cuando buscas Los límites Demasiados Ya me estoy adaptando Al volante Y todos los circuitos No me acabo todavía De encontrar A gusto Con el volante Y cuando me encuentro a gusto Y empiezo ya A conocerme Los circuitos Bien lo que tengo que hacer En cada circuito De esos Pues ya me pondré Eh No me he saltado nada Pues yo creo Que ya me pondré A meter Los cambios De reparto De frenada Y todo eso Pues bueno Esto es lo que nos hubiera gustado Yo creo que a todo el mundo Ver a Fernando Alonso Ganar En Japón Recortarle puntos A Vettel Que en que ha vencido Poco Pues mira Diez puntos Que le habíamos sacado No hubieran sido Tantos como Lo hubiera sacado En la vida real Pero bueno Es lo que hay Y es lo que toca El Ferrari No da para más Y es lo que tenemos Así que nada Espero que os haya gustado La simulación De lo que nos hubiera gustado A todos En el programa Un premio de Japón 2013 Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!